Mientras la chata anda pasando la regia en un viaje todo pagado por Tailandia con sus hermanos May Blancoñi y Ale Fuler, acá en Perú nos dejó una bomba. Hicimos un futuro y al final fuimos casados. Decía te perdono pero no había olvidado. No eres la persona que me había enamorado. Me muero, sí, Flavia hizo lo que tanto anunció. La chata sacó su canción, Tu Veneno, esa que va directo a uno de sus ex. Y si bien nosotras ya sacamos nuestras conclusiones, ¿para quién sería esta corta venas? Acompáñenos a verla, compararla y de paso a ver si coinciden con nosotras. Sí, en primicia la rubia anunció esta canción en Amor y Fuego. ¿En algún momento una canción a tus exes? Tienen que estar atentos a la que sale en noviembre. Sí, hay una que es para un ex. Pero es una canción lenta, me da baladita, corta venas. A la gente le va a gustar. Es desamor. Es desamor. ¿La extrañaste? No. Y luego volvió a anunciarlo en el concierto donde te lo unió a la trapera John Mico. ¿Para alguien especial directo o se lo dejamos también a la imaginación de la gente? Tienen que escuchar la canción. Está muy buena y yo creo que la gente se va a dar cuenta. O de repente no, no sé, no sé, lo quiero dejar así como al aire. Lo que pasa es que yo escribo con mis canciones y sí, pues escribo en base a lo que yo vivo. Yo ahí, obviamente nunca digo nombres, pero la gente se encargó de decir y yo dije, ah, sí, sí. Mucha gente decía pato, otros decían Austin. ¿Con qué nombre nos podríamos quedar? Que se quede la imaginación. Todas pensábamos que la corta venas iba para Austin, pero no, mi amor. No solo ya escuchamos la canción, sino que en los avances que ha lanzado Flavia buscamos al modelo. ¿Ya vieron? Este patita sí es igualito. Ah, ah, no, pero sí parece el hermano perdido de Pato Parodi. Su nombre es Brunei y por las fotos que cuelga es modelo, entonces la letra va directo a la yugular de Patricio. Me muero, la chata dice que se volvió mala con la decepción amorosa, pero no sabemos hasta ahora quién dejó a quién. Todas mienten, pero esta vez quiero que me mientan en inglés. Finalmente lo que confirmaría que la canción fue escrita para Patricio es el siguiente párrafo cantando. Vaya que la chata lanzó el misil, pero quien nos ha llamado la atención por su reacción en redes fue Patricio. Se pierde más quedarse con el miedo que intentarlo y hacerlo. Sin responderte la historia, pero viéndola veinte veces. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Tipo, poco a poco. Bueno, era Vox Populi que Flavia estaba enamoradísima del Pato, pero jamás ambos rompieron su silencio de lo que pasó. Hoy la chata lo hace cantando. Somos solteros, pero no solos. ¿Sí se parece al Pato? Sí se parece. Es más, lo he hecho adrede. Hicieron el casting y buscaron un pato. Un patito. Un pato doble. Un patito doble. Creo que es menor que el pato, ¿no? Sí, parece menor. Parece menor que el pato. Pero es igualito al pato. O sea, el estilo, ¿no? Pues es su primo hermano. Han hecho el casting como los hermanos Menéndez. Sí. Que no sabe. El hermano Menéndez es igualito al pato. Dos. El menor. ¿Cómo se llama el menor? No, es verdad que hoy también está parpadeando el monitor. No. Ya viene Rosamarín. No, no. El Mercurio Medrón. Ya viene Rosamarín. Dos semanas con el monitor defectuoso. Está así como... ¡Ting! Nos está guiando el ojo. Tiene que ser porque en un canal como Willas, televisión tan pujante, lleno de bonanza y de... No puede pasar eso. No puede pasar eso. Porque a Alberto Moreno no le gusta que nada deje de funcionar. Así que seguro nadie le ha notificado que esto está fallando hace dos semanas. Me parece una falta de consideración. No. Pero no. Debe ser Mercurio. Es Mercurio. Ahora Rosamaría no. No sé de eso. No es el Mercurio o el retrógeno del coordinador. Yo creo que por ahí va la cosa. No tiene retrógeno. No. No tiene retrógeno. ¿Qué pasa? Yo no tengo la cosa. Pero una se va. Sí. Bueno. Eso sí, porque nos está guiando el ojo el palestrón. Es igualito. Sí se parece. No, no se parece. Es igualito. Y todavía como... Y esa es la época de ahora, que no tiene la oreja caliente. ¿A qué te refieres con eso, amigo? Que tiene esto así, bien marcado de hombre. A ver, le ha dicho la masculinización. La masculinización facial. Pero ese no, no. Pues ese es de nacimiento. No sabes. No tenemos fotos de nacimiento. ¿Están chivolo? Es algo que normalmente... Eso tiene que ver con la edad. Bueno, no sé si hacen ese tipo de oraciones a un menor de edad. No deberían, ¿no? No, no es menor de edad. Ese que va a ser menor de edad. Ese que hace rato que... Que no es menor de edad. Estoy entre 22. Algo así. Escuché un tonito. Un tonito. Ah, no, no, no. No es mi estilo. Un tonito ahí al final. Ese es mi hijo, oye. Pero no lo es. Pero no lo es.